Y enloqueció la mano que a la cuna meció Enloqueció de amor el niño debido a la tensión Pon atención cuando quieras ayudar o cagar Prender y inhalar, hablar o callar, morir o matar Todo se devuelve o cumple un ciclo La pena y la adicción son más lógicas que cico Repito, todo se devuelve o cumple un ciclo si se infecta Por eso nuestro rap se devolvió pa' los noventa Y fumando hierbas como la mente es un necta Y así neuronas frescas se concentran y se orientan Para buscar ese pensamiento na' un segundo Que aún me dice, escribe rap y trata de entender el mundo La realidad es propia de cada ser Yo suelo vivir ahogado pero siempre con ser Y si rapeo no es por ocio es para contener la rabia Y expulsarlo únicamente cuando sea necesaria Hoy ya nadie toca tu puerta, descansa Medita cuál será la jugada que a la chapanza Si en este mundo danza la hermandad con la venganza No esperes que la humildad entregue fácil su confianza Le veinte mil está en la casa, no hay bachata ni salsa Menos ideologías que sean falsas Puedo entregarte algún mensaje de muchas maneras Pero no, esta vez no será lo que tú te esperas Si es que todo se devuelve, ten cuidado con lo que hagas Si es que todo se devuelve, ten cuidado con lo que hagas Si es que todo se devuelve, mejor piénsalo dos veces Te podéis quedar nadando allá en el fondo con los peces Cuando la furia crece, el cola flecha te lo ofrece Vos tenís que estar tranquilo y dejarme que me exprese La rutina no interesa, veinte botas todos los meses Porque nadie se merece que esta jungla no estrese Por eso escribo el rap con lo que observan mis pupilas Y así botas de gran peso que transporto en la mochila Le veinte kilos, vacila, sácate la chila Supera la derrota y a tu enemigo fusila Preocúpate de serle fiel a tu conciencia pero No por bajarte dos discos para ya ser más rapero Nuestra música no mide coeficientes intelectuales Nuestra música eficiente incrementa antisociales Decimos la pulguenta choró y no teme a cobarde Que el saludo te lo quito si empezáis con tu alarte Si es que todo se devuelve, ten cuidado con lo que hagas Si es que todo se devuelve, ten cuidado con lo que hagas Ten presente siempre quien ayer lo llere Si es que todo se devuelve, ten cuidado con lo que hagas Ser que la hace la vaca Ten presente siempre quien ayer lo llere Entrega respeto al que crece Sabios años versus unos meses Sentancias de mala suerte son más que los martes crece A veces todo se devuelve, vuelve y convierte en fuerte tu temple Ten presente lo importante de mantener en alto la frente La gente se arranca de su fobia Inmortaliza como una coda que el rostro de quienes son Ni en la distancia es corta Entre ser digno y una escoria no existe escoba Que barra los errores, hasta en el living de los mejores Arrepentimiento corresponde, pero se esconde en el polen de marchitadas Flores, euros, pesosos, soles Aquí todo se paga, duda de despertar mañana Ese frío la entrañas, el hielo de lo que extrañas Fallas y no ensayas el párrafo de la atalaya Para la disculpa, subconsciente que asusta La venganza cruda del calibre que apunta a tu infancia astuta Si es que todo se devuelve, ten cuidado con lo que hagas Ser, 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 ser que la se la paga Ten presente siempre quien ayer o llere Ayer, ayer, ayer muere Sé que todo se devuelve, ten cuidado con lo que hagas Ser, ser, ser que la se la paga Ten presente siempre quien ayer o llere Ayer, ayer, ayer muere Mércoles de escuela Le veinte quila Tiempo muerto en tu vida, guacho Le veinte quila con el bencho Le veinte quila